Lo que se preveía finalmente ocurrió, Juan D'Artes no se presentó a la audiencia de conciliación con Calu Rivero, a quien demandó por daños y perjuicios luego de que la actriz lo acusara de haberla acosado sexualmente. A la salida de los tribunales, la joven, visiblemente emocionada, se refirió a la ausencia del actor, lo único que quiero es que no me domine la bronca y la indignación. Viene a cumplir con este juicio injusto que me hizo y ver que la otra parte no está me genera indignación. En los últimos días, Telma Fardin denunció a D'Artes por violación, en un supuesto hecho que ocurrió en Nicaragua, en 2009. Esta acusación coincidió con la fecha en la que el actor debía presentarse a una mediación de conciliación con Calu Rivero. Me emociona muchísimo porque los veo a ustedes, y siento que es un día en que por fin la mujer ganó, y me parece increíble, me siento poderosa, a salvo, escuchada, protegida y les agradezco muchísimo. Lo único que quiere es que empiece a ver hechos. Estamos muy fuertes, afirmó. Calu Rivero, después del faltazo de D'Artes a la mediación en la causa que le inició por manchar su buen nombre y honor con su denuncia de acoso sexual, siento que la mujer por fin ganó. Y me parece increíble, me siento a salvo, me siento escuchada, protegida. La causa se inició luego de que D'Artes demandó a Rivero por violación. Daños y perjuicios, en respuesta a las acusaciones de la actriz de acoso sexual durante las grabaciones de la tira, Dulce Amor. Incluso el actor pidió la inhibición de los bienes de Calu Rivero. La audiencia estaba programada para las 9 y 30 de la mañana y comenzó después de las 10, aunque con solo una de las partes. Aunque no se confirmó, la ausencia de D'Artes se habría producido porque aún no tiene un abogado. Fernando Burlando todavía no confirmó la decisión de tomar el caso hasta no reunirse personalmente con el acusado. Incluso, no descartó realizarle pericias psiquiátricas. D'Artes no se presentó a la audiencia de conciliación con Calu Rivero. El panorama de D'Artes en este caso se complica tras su ausencia en la mediación. Al hacerlo demostró desinterés en avanzar con el proceso y ahora deberá acreditar porque se ausentó. ¡Gracias!